Los casos presentados a continuación son para entretener a una audiencia. La veracidad de los mismos queda de parte del espectador. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Las cámaras con visión nocturna funcionan viendo en el espectro infrarrojo la señal que ésta tiene delante. Esto quiere decir que las cámaras con visión nocturna ven mucho mejor de lo que el ser humano puede llegar a ver y además lo hacen en condiciones de muy poca luz. Si tienes en cuenta que la actividad paranormal sucede entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada, las cámaras con visión nocturna son la herramienta más eficaz para registrar algún tipo de actividad paranormal. El video que estás viendo en pantalla muestra esto. La persona es capaz de ver lo que tiene enfrente debido a que utiliza una cámara para observar el espectro infrarrojo de la luz. Lo que verás a continuación serán videos que aprovechan esta tecnología para grabar sucesos paranormales. El primer video que vemos muestra como algo extraño pasa delante de la cámara. A simple vista no se puede identificar lo que es debido a la distorsión de la imagen causada por la falta de foco. Sin embargo, la imagen es lo suficientemente extraña como para aparecer en este video. En el segundo video, el conductor del vehículo que ves en pantalla se detiene pensando que ha alcanzado a golpear a un transeúnte. Sin embargo, no hay ningún rastro de que haya atropellado a alguien. Lo que se puso enfrente de su vehículo desapareció. Extraño, ¿no lo crees? El tercer video inicia con una exploración urbana. Un grupo de amigos ingresa a un hospital abandonado en busca de una experiencia terrorífica y precisamente eso fue lo que encontraron. Sonidos extraños envolvieron su visita al lugar y la cereza sobre el pastel la hace el espectro que logran captar con la cámara antes de salir corriendo del lugar. El video que estás viendo en pantalla sucede en un centro comercial. Las cámaras de seguridad muestran como algo aparece y aterriza dentro del centro comercial para luego rápidamente perderse en la pantalla antes de que los vigilantes puedan alcanzar a llegar. El último video es el video más aterrador de todos. Sucede en dos días distintos. Un padre nota comportamientos extraños en su hija y decide grabar los hechos. En el primer video ella juega sola a las escondidas, algo extraño para el padre. Sin embargo, la respuesta la encontraría al segundo día. Allí se puede observar con quién juega la niña a las escondidas. ¿Qué era aquello que se escondía en la esquina de la habitación? Espero tu respuesta en la caja de comentarios. Esto ha sido Proyecto Paranormal Y2K. Muchas gracias por haber visto este video y hasta pronto.